Este procedimiento almacenado, que me devuelva un dato al menos, ahí se le está devolviendo dos pues yo debo declarar variables para que me accedan el dato este procedimiento me ha quedado tanto, yo declaro dos variables para que me reciba esos dos valores y obviamente necesito enviar el documento de la empresa ¿en qué voy a declarar? las dos variables que van a recibir esos dos valores la cantidad y el promedio la variable scan la idea es que esa variable sea diferente a este nombre de esta variable que está dentro de los procedimientos esta es la variable que va a recibir scan y va a ser de tipo entero ¿coma? puedo hacer otro entero para la otra variable o aquí mismo arroba prom que va a ser de tipo real ¿quiste? estas dos variables la declaro porque me van a recibir estos dos datos que me devuelven estas dos variables cantidad y promedio decirle que haya un centero porque la cantidad va a ser entera si no, no tiene sentido que a la variable cantidad le pongamos real yo voy a devolver uno, dos, tres o cero pero eso la devuelve 3.5 o 8 al promedio si le vamos a valer un real es aquí ejecutamos el procedimiento SQ y el nombre del procedimiento de A R CAN ASIC o sea, cantidad de asignaturas PRON04 4 para el caso mío ¿qué le voy a mandar? dice que el parámetro la primer variable que hace la vez el parámetro es el documento de A y de A es por ejemplo adquirir la manda de 4 de 16 este dato lo recibe esta variable lo recibe esta variable luego coma miren que aquí va esta coma si en la definición dentro del procedimiento estoy poniendo comas aquí también a la hora de ejecutar también definimos A como esa coma arroba la variable en su orden esta variable me tira el gato y yo se la recibo en esta variable CAN y esta variable debe llevar la palabra a un al sistema el sistema hay que ponerle si esta variable es de salida la variable que va a recibir también debe llevar la palabra a un coma y la variable que va a recibir aquí es arroba prompt y también debe llevar la palabra a un procedimiento almacenado me he tirado los datos cantidad de promedio y yo se lo recibo en estas dos variables que hay mismo aquí can y prompt ahí se lo recibe este dato lo va a recibir entonces este documento de entrada hasta ahí sería la ejecución procedimiento almacenado me he tirado los datos en CAN y PROM perdón en cantidad y en promedio yo se lo recibo en CAN y en PROM después de que ya los tenga ya veré yo que hago con él en este caso lo voy a imprimir le voy a decir la cantidad de asignaturas de asignaturas es dos puntos más el STL que conviene a ti ah vamos a tirar esto así más el Lprin del STL de la variable que recibe el valor es K más lo es de aquí y el promedio y el promedio de la Lprin es más también le tiramos ese Lprin el STL de arroba y estaba ya le recibió PROM vamos a poner aquí tres números perdón tres caracteres uno de ellos decimal entonces la cantidad de asignaturas es lo concateno con lo que tiene la variable CAN pero CAN recuerde que esto es un dato numérico yo puedo concatenar esta cadena este STREAM con un dato numérico entonces ¿qué debo hacer? lo convierto a STREAM pero el STREAM va a quedar mucho espacio así como lo debo hace 8 días va a quedar mucho espacio ¿qué hacemos con ese espacio? que queda a la izquierda se lo cortamos PRIN es cortar y L quiere decir LEP corte espacios a la izquierda de esta cadena luego imprime y el promedio del alumno es MAR como esto es un escrito lo puedo concatenar con lo que tiene la variable STONE que lo que recibió L convierta este dato PROM en STREAM con tres posis tres datos tres números uno de ellos es decimal y también le digo cortenme los espacios entonces la difusión debe ser desde el declare hasta ese punto ¿qué debe ser así? cortenme por favor y observen ese alumno debe tener no más cuando haya un por ejemplo el presidente necesita dejar el otro ¿cuál? allá por ejemplo aquí en el bachar se dijeron que haya una necesidad de colocar eso aquí no porque ese dato es de entrar yo estoy mandando este dato y este dato lo recibe la variable de orquídea yo le paso el dato que es cuatro de sesenties él lo recibe en la variable de orquídea él va y hace lo que te haga y me devuelve el promedio y ya lo recibo yo en estos dos datos que tengo aquí este dato solo puede cambiar por cualquier otro otro documento y ya ocho veces el uno ocho veces el dos ocho veces el tres pues de los alumnos que tengan esos documentos y ya que tengan notas en el primero si me faltan paréntesis me faltan paréntesis porque aquí abro con el string abro otro con el stl y aquí me falta cerrar paréntesis igual a abro mira lo de si para el c más es el concatenador la idea es que vuelvan a ejecutar pero pronto documento hagan el ejercicio para que vayan observando el resultado del mismo ese procedimiento almacenado es práctico yo le mando el documento y me devuelve los datos la cantidad del promedio ahí ahí tiene aplicabilidad en el string 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 esta n esta n viene de la palabra entonces por ejemplo cuando usted pone un dato numérico él siempre se lo tira a la derecha por ejemplo el yes siempre lo tira a la derecha que hace el string cuando yo convierta esto a string estos espacios me van a ocupar me van a quitar presentación al dar entonces yo lo que hago con esto con el string es convierto esto a string pero esos espacios se los pico con el el string y ahí este pie no va a quedar por ahí tan lejos sino le cortan estos espacios eso hace el el string y así como está la el string el string también está el string r de raíz derecha ejecuten pero vayan analizando lo que estamos haciendo vuelva y le ha denunciado lea lo de nuevo observe la creación del procedimiento analicemos constantemente estamos analizando esta la ¿Dónde está? Miren, miren aquí Cantidad Que allá lo pongo No debería ser todo Porque hoy con él que sería No debería ser Ángel Ya lo ejecutaron A varios Con diferentes documentos De identidad También el documento A esa ejecución No cuatro veces el diez Y los ocho veces el uno Cualquier otro Perfecto Gracias 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 Primero la reacción Primero la reacción Primero se queda en procedimiento Tiene que ir Y luego la reacción Y luego Y luego la reacción Selecciona la reacción Y luego la reacción Y luego la reacción Y luego la reacción Y luego la reacción Listo Verifiquen por favor dudas Que tengan aquí Lea de nuevo el enunciado Observe la reacción del procedimiento Que fue lo que quisimos hacer Y observe la ejecución Y luego la reacción Y luego la reacción ¿A todo le funcionó? ¿A todo le funcionó? Y luego la reacción Y luego la reacción Y luego la reacción Bueno, como no hicimos validaciones Bueno, como no hicimos validaciones Debemos haber buscado ese documento ¿Qué tal que el documento de identidad? ¿Qué tal que el documento de identidad no es cero? ¿Qué tal que no? Porque puede ser que no Porque puede ser que no mande el documento de identidad Y ese documento es cero Pero no tiene notas Eso sería otra cosa Y luego la reacción Debemos de este año Y empezamos a hacer las validaciones Como la validación Es que hicimos hace ocho días Con ese documento largo Que trabajamos hace ocho días Bueno ¿Qué me va a preguntar? ¿Qué me va a preguntar? Más... Lo hizo así como esta aquí Si Lo hizo así como esta aquí Ya funciono Ya vi que estaba funcionando esta creación Y ya ve que esta funcionando esta Hay que revisar Hay que apart aprobó Mi parte lo llevo yo Y me gustaría si usted mismo ¿Cómo le encontraron ese proceso? Porque ya después funcionó yo. Gracias. 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 Bueno, si esto está listo, y no hay más dudas, porque ya acabo de revisar algunos ejercicios, revisen a ver qué las tienen acerca de la comprensión del ejercicio. Porque escribir y digitar esto, vaya y venga pues, cualquiera lo diga. Si se tratara de que yo hiciera las cosas aquí ya, y me quedo callado, hagan esto, a ver tú qué es eso, y listo. Y vean si eso funciona o no, y listo, no, necesitamos que lo que estemos haciendo lo estemos comprendiendo. Si todo está claro a nivel de procedimientos almacenados, pues entonces vamos a empezar a hacer el taller. El taller está en el archivo PDF que tiene, que hicimos la administración del procedimiento almacenado. Ábranlo por favor. El taller está en el interior de la estampa. No, no, no va a ser, y si es el truco, no te te heñido. Venga, no te heñido, no te heñido. Ya estoy impresionado. en el archivo que tiene la definición de procedimientos relacionados ahí está la práctica que vamos a empezar a desarrollar esa práctica no tiene internet copia entonces hay que revisar el cable y si no, copia en el libro que no sea un obstáculo para empezar a desarrollar en el numeral quinto para que lo tengamos en cuenta para esa práctica para esa práctica en el numeral cinco en el numeral cinco dice retornar e imprimir cambien ese enunciado el resto lo dejan igual le van a cambiar ese retornar e imprimir por la palabra para que lo tengamos en el numeral quinto para el numeral quinto ¿se han visto? el numeral cinco espero que me hayan un poco prestado ahí su real atención debajo de la web también hay otro taller hay buenos ejercicios para empezar a realizar y empecemos a verificar que lo que estamos aprendiendo si es aplicable y si lo está comprendiendo bueno muchachos yo quiero que abramos un espacio para que conversemos yo lo estoy viendo estoy viendo un poquito algún cubo bajo de actitud no sé que está pasando el cubo bajo de actitudes bueno ¿dónde están las ganas de aprender? yo estoy viendo un encallado estoy preguntando y estoy seguro seguro de que algunas cosas no están quedando claras entonces yo pregunto y usted no me dice nada ¿yo cómo hago para darme cuenta que usted se está entendiendo? si yo pregunto y usted no me dice nada recuerden le hago una una sean objetivos por favor de una manera muy responsable y objetiva cuando vaya a decir algo trate de decir algo pero que usted sea se haga responsable de lo que ha dejado de hacer de lo que ha dejado de preguntar ¿sí? ¿listo? entonces bien puedan los escucho a nivel de todo cuéntenme ¿qué cosas está pasando en la clase? ¿qué cosas debemos mejorar? no solamente de este lado sino del lado del otro lado o sea ustedes como alumnos y yo como profesor bueno yo como profesor ¿qué es esto? ¿qué es lo que ha dejado? es que esta es lo que ha dejado de este lado que ha dejado de este lado en la clase la clase estándar de este lado Gracias.